Seguimos en directo y saludamos aquí ya a Jordi Jiménez y saludamos a todos los espectadores que nos siguen a través de internet desde Francia, que me dicen que hay pues algunos que están siguiéndonos más de media docena, lo cual es casi un dato curioso, bueno, porque a veces estas cosas no dejan de sorprenderte, así que eso. A lo mejor son amigos muy buenos, Paco, que nuestro amigo Román Melber, a lo mejor, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Merci beaucoup, sería. Merci beaucoup. Bueno, vamos a ir ahora con la última hora del levante, pero decíamos que hoy queríamos rendirle un homenaje especial a Luis Aragonés y hemos querido recuperar una serie de imágenes muy curiosas. La primera de ellas, que es una imagen que llama mucho la atención. Luis Aragonés marcó un gol con el Atlético de Madrid que hizo campeón de Liga al Valencia. Esa es una historia que creo que algunos ya la saben y que... Este es el gol del Barcelona en el último partido de Liga en el Calderón. El Valencia estaba perdiendo en Sarriá, pero este es el gol de Luis, al que podemos ver ahí celebrar el gol como salta. Y en esos momentos empataban los dos el partido y el que era campeón era el Valencia, que jugaba en Sarriá y sin comer ni beberlo. Ahí está Di Stefano y la alegría en Sarriá. Así que ese es el gol de Luis que hizo campeón al Valencia Club de Fútbol el año 71. Y ahí están las tracas en Sarriá. Y bueno, cuando Chaume Ortiz sacó por vez primera el famoso abanico. Así que ese gol que han visto, fíjate lo que es la vida, han visto campeón al Valencia. Una situación rocambolesca, tremendas, que yo ya había oído. Porque si el Barça ganaba en el Calderón, era campeón el Barça. Si el Atlético ganaba en el Calderón perdiendo el Valencia, era campeón el Atlético. Como empataron, pues el Valencia, al que todo hay que decirlo, con un empate era campeón el Valencia, le daba igual todo, pero como perdió, pues bueno. Esta es una. La otra es el Estadio Vicente Calderón se inauguró con un partido de Liga Atlético Madrid-Varencia. Ahí podemos ver las imágenes que son de esa temporada y donde se ve, pues eso, lo que es el actual campo del Atlético de Madrid, que estaba todavía en obras. Y bueno, pues es algo curioso, ¿no? Como ese, bueno, un campo donde todo el mundo, esa es una famosa pancarta, porque era un mensaje a la afición del Real Madrid, que les decían, aquí todo el mundo se sienta. Cosa que el Levante también, cuando inauguró su campo, se vanagloriaba, ¿no? Dijo, es que en este campo todo el mundo está sentado. Y ese es el partido, no se llenó el campo, era por la mañana, curiosamente. Ese es Roberto Gil y Enrique Collar, los dos capitanes. Collar luego fue jugador del Valencia una temporada y ese es Vicente Calderón, el que está en medio, el presidente del Atlético de Madrid. Bueno, pues el primer gol en ese primer campo, en un Atlético de Madrid-Valencia, ese es el Atlético de Madrid y ahí está Luis Aragones y este es el Valencia. Hay algunos jugadores que por desgracia también nos han dejado, como Pesudo, como Manolo Mestre, ¿no? ¿Estaba Baldo ahí? Estaba Baldo también, sí, sí, sí. Baldo que además, como Luis siempre decía aquello de que era un hombre al que le gustaba mucho estudiar cómo tiraba las faltas, los golpes francos, porque los tiraba con maestría y además con mucha potencia. Y ese es el Atlético de Madrid en su primer partido estrenando el estadio Vicente Calderón. Ese es Poli, jugador del Valencia y al final del partido acabó con 1-1. Ese es Pepe Claramón, ese es el número 7 y estos son algunos aficionados del Valencia, por cierto, que luego celebran el gol. Y bueno, ahí está Paquito, está Juan Sol, está, bueno, pues aquel gran equipo, ese es Waldo precisamente. El Valencia ese año, fíjate, fue campeón de la Copa. Le ganó la final al Atlético de Vilón y, bueno, el Atlético de Madrid tenía un señor equipo el año anterior. Este es Luis Aragonés, ese es Luis Aragonés. Y ahí está, por ejemplo, pues Tatono también y Pesudo, el portero del Valencia y Manolo Mestre. Llovió aquella mañana de octubre. Y claro, no estaba cubierto, ¿no? El Calderón todavía. No, no, en aquella época la gente podía ir al fútbol de otra manera, se podía llevar la bota, se podían hacer muchas cosas. Fíjate que en el Calderón hoy en día hay zonas determinadas hasta donde hay calefacción. ¿Sabes quién es? Ese número 4 del Valencia es Paquito. ¿Ah? Ese es Paquito. Y esta es la portería donde está el frente atlético y este es el gol de Luis Aragonés. Luis Aragonés marcó ese gol, el primero de la historia en el Vicente Calderón y le ganó la partida al Valencia, pero luego el Valencia empató a 1. No metería muchos goles de cabeza, ¿no? No, era un jugador muy completo. La verdad es que era un jugador muy completo y luego llegó el gol del Valencia, que lo marcó, ahora lo veremos, Paquito, ese número 4 y, bueno, estableció el empate a 1. Es una jugada un poco extraña y ahí está el rechazo y Paquito marcando el gol del Valencia. También habían valencianistas ahí detrás. Sí, 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 mira, estos sí también. Esto se nota que son del Valencia. Bueno, pues esta es la historia de Luis Aragonés. Y ya para cerrar este homenaje, hemos querido rescatar esa entrevista a la que hacíamos referencia. Luis, en el año 96, hablando para la entonces Televisión Autonómica Valenciana, antes de la jornada final de la Liga. Último partido, con la posibilidad de ser campeón, pero sin la responsabilidad que a veces atenaza al equipo que puede ser campeón. Esa es la impresión que da esa fuerza. No, bueno, pero nosotros llegamos con una gran responsabilidad, ¿no? Sabiendo que hemos tenido una liga de cinco partidos donde si ganábamos podíamos llegar al campeonato y seguimos pensando lo mismo. Quizá hemos llegado un poquito cortos en cuestión de puntos porque se nos han ido partidos a veces que no esperábamos o que los factores influyentes a veces en un partido para no ganarlos, pues se va de la posibilidad del entrenador, de los jugadores, etc. Pero yo creo que la campaña que ha hecho el Valencia ha sido siempre con un objetivo que estaba en ser entre los seis, siete mejores equipos de la liga para poder llegar a UEFA sin renunciar a nada y pudiendo llegar a la posibilidad de jugarse el campeonato. Y así ha sido. ¿Usted cuándo asume que el Valencia puede ser campeón? Yo ya cuando firmo por el Valencia creo y considero que es un equipo para estar entre los seis o siete mejores equipos de España y la posibilidad de formar un equipo, aunque no sea la mejor plantilla, formar un equipo que esté entre esos cuatro o cinco. Y de ahí a ganar es que haya una buena compenetración, cuerpo técnico, jugadores, presidente, consejo de administración y el público. Y la palabra equipo que tiene un significado es eso, es el conjunto de voluntades, empieza por el presidente y termina por el último, botones con mis respetos hacia estos. Y entonces esta hubiese sido, por la rapidez que nos hemos compenetrado, no digo un hito, pero sí especial, porque no esperaba yo llegar tan pronto a ello. Los grandes equipos y los importantes, no cabe duda de que es que cuando la ganan son los mejores equipos, porque hay una conjunción en todo, o sea, conjunto de voluntades, como te decía yo, en el trabajo y en todo. A veces tener la mejor plantilla no es tener un mejor equipo y así se da. En muchas ocasiones que la mejor plantilla no gana el campeonato. Pero el trabajo para hacer ese equipo tiene que estar, porque si no, no gana nadie en la liga. No hemos jugado nunca, nunca en pactar. Y hemos arriesgado a veces exageradamente y por eso hemos salido derrotados en tres o cuatro sitios escandalosamente, que aparentemente pues parecía que... Pero a mí lo mismo era perder por 1-0 y tal, porque el empate en esta liga vale muy poco. Hay dos partidos fundamentales en el que a mí no se me pueden olvidar y que seríamos campeones ya si lo hubiésemos conseguido. Lo que pasa que eso es recurrir al maestro Armero, ¿no? Y es un partido Valencia-Real Sociedad que se nos escapa tanto a los jugadores como a mí el factor influyente por lo que salimos derrotados. Y otro, Valencia-Tenerife, ¿no? O Tenerife-Valencia, perdón. Pero de todas formas, a estas alturas, a la altura de ya el último partido, tal merecedor es el Atlético de Madrid como el Valencia de poder ganar la liga. El Valencia tiene un potencial de una hinchada tan impresionante que si hacemos bien las cosas y si el Consejo de Administración sabe hacer las cosas, yo creo que debe estar entre los cuatro o cinco equipos que luchen por la liga todos los años. Para mí Viola debe de mejorar más, debe de llegar a más y ahora ya depende de él, ahora ya su aclimatación está y depende de él y yo creo que él debe de todavía poner más énfasis en el trabajo y en todo. Pella es otra cosa, Pella es un chico que tiene un momento complicado, difícil. Lo único que le pedimos fue profesionalidad y la profesionalidad de él es de un doce, no, de uno a diez, doce, ha sido un hombre. Sí que ha pasado un momento de quince o veinte días malo, pero eso con la ayuda de todos sus compañeros y míos se resolvió. El último entrenador que hizo campeón a la Valencia fue Alfredo de Estefano, yo sé que usted tiene una vinculación muy especial con él. Bueno, Alfredo ha sido mi ídolo, pero además he tenido la suerte de no tener una amistad grandísima, pero sí es bastante amigo, porque es tan clarividente y tan claro como yo, vamos derechos al objetivo, no nos torcemos, no vamos... Y yo creo que por eso tenemos una afinidad, pero para mí además ha sido, como jugador, el mejor del mundo exageradamente, con una distancia exagerada, y luego después como entrenador entre los cinco mejores del mundo. Pues yo creo que es una entrevista con un valor altísimo y que el paso del tiempo lo ha aumentado, lo ha aumentado ese valor. Para quienes hablan, bueno, pues reencontrarse con este testimonio también ese motivo y, bueno, pues es una de esas experiencias que se te quedan a lo largo de una trayectoria profesional. Creo que queda reflejado y retratado lo que fue, lo que significó Luis Aragonés en el Valencia. Fue breve, pero muy, muy intenso. Vamos a hablar del Levante Unión Deportiva, de la última hora y de muchas novedades. Empezamos por SISOCO, que ayer se presentaba en el Ciudad de Valencia. Claro, todo esto ahora, después de ver a Luis ahí, parece menos importante. No, no, bueno. Aún me ha dejado ahí con la... No, es verdad, porque la entrevista y las imágenes que hemos visto eran muy... La verdad, para mí era muy impactante, sí, sí, sí. Muy impactante, sí, sí. Lo que ha dicho también. Y la manera en que habla y con la clarividencia que habla, pero sí. Es que si nos ponemos a hablar ya no hacemos programa y yo me pongo a llorar y esto no puede ser. Pues sí, hablemos del Levante, sí, Paco. Nombres propios, sobre todo, dos. Las dos últimas incorporaciones, una es esta, la de Momós y SISOCO, que ayer fue presentado en el Ciudad de Valencia. No había tanta gente como en la presentación de Vanega, eso es una evidencia, pero es que lo de Vanega, las imágenes que hemos visto, espectaculares en Argentina. Pues bueno, un futbolista que como ya la mayoría recuerdan, con pasado en el Valencia, creo, si no me equivoco, jugó la temporada 2003-2004 y la 2004-2005. A partir de ahí una gran carrera, una gran trayectoria en equipos como el Liverpool, como la Juve, como el Paris Saint-Germain o incluso una época más reciente de una cesión a la Fiorentina donde la verdad jugó poquito. El futbolista llega con 29 años, muy ilusionado con volver a sentirse futbolista, Paco, y ahora lo escucharemos. Si te parece, escuchamos primero las palabras de Kiko Catalán introduciendo la llegada de SISOCO y explicando un poco lo que le ha gustado del futbolista, la cercanía y la importancia que para un club como el Levante es contar con la presencia de Momo SISOCO por lo menos de aquí hasta final de temporada. Sinceramente, en nombre del club, agradecerte que quieras formar parte de este proyecto, que quieras ponerte nuestra camiseta, que quieras luchar cada día por contribuir a lo que he dicho, a que cada mañana nos sintamos orgullosos y que se pueda conseguir el objetivo de seguir en la élite, se pueda conseguir el objetivo de darle a esta ciudad lo que merece, que es un equipo que lucha de tú a tú con todos los grandes del fútbol español y que quiere hacerse hueco, se está haciendo hueco y estoy convencido que con tu ilusión, con tus ganas, con lo que nos has transmitido en estos últimos días, estoy convencido que te sentirás muy a gusto, te sentirás muy feliz y seguro que nos aportas todo eso que nos has transmitido en el terreno de juego y fuera del terreno de juego, porque al final no solo es aportar en el terreno de juego, son muchas más cosas que estoy convencido que vas a aportar. Bueno, pues sí, me dice un espectador que nos sigue a través de Twitter que se me he olvidado de Toni Lambada, bueno, pues sí, me había olvidado de Toni, pero he dicho que hay muchísimos brasileños en la historia, igual me he dejado a otro, o sea que no... Toni, Toni es el que jugó en la época de Penes, el futbolista abacito, sí, sí. ¿Toni Lambada le llamaban? No, no me acordaba yo de ese apodo. Sí, era cuando se puso de moda la canción de la Lambada, que 20 años después la han vuelto a poner de moda, o veintitantos. Bueno, es... Destacar sobre todo las palabras de Kiko Katana, un poco transmitiendo, que eso yo creo que el Levante desde hace años siempre está tratando, no solo es lo importante lo futbolístico ni lo económico, también es importante lo que trata de transmitir el equipo de cara a esa vinculación con la afición, esos valores, ¿no? No querer hacer tampoco aquí como un pasteleo, como si el Levante fuera un equipo especial y distinto a otros, pero en ciertas cosas sí que lo es y si Socorro se ha dado cuenta, además ahora lo escucharemos. ¿Qué te ha parecido lo elegante que venía Momoshisoko? Sí, sí, sí. De traje, como decía Felipe Benz en la tertulia hace un momentito en la radio, parecía un actor de Hollywood. Sí, señor, bueno, pues escuchamos las primeras palabras ya como levantinista, ya hubo unas declaraciones en el aeropuerto, pero ya después de firmar el contrato. Sobre todo yo estoy aquí para disfrutar, volver a ser el Momoshisoko que yo siempre he estado, tengo muchas ganas, todo el cuerpo, todo el club han hecho todo el trabajo posible para que yo firme para el Levante. Ahora voy a dar todo por este club porque la verdad es que hace mucho tiempo que no he jugado, pero es un club que me ha dado esta oportunidad y la voy a recoger al 100%. Pues sí, 100%, es la oportunidad que le brinda el Levante, a ver si la aprovecha, él se marca un objetivo muy ambicioso, se ha puesto el listón muy alto. Sí, sí, ahora en un primer momento hablaba de volver a sentirse futbolista, es verdad que viene de una época donde ha jugado poco, con muchos problemas, pero como tú dices, Paco, precisamente en este extracto en el que habla, por un lado, de lo que se ha encontrado en el Levante y precisamente de esa cercanía y de esa familiaridad, pero también, ojito al titular que deja, de cuál es su objetivo en real, más allá de volver a sentirse futbolista. Yo creo que, como lo ha dicho antes el presidente, se ve mucho cómo es el club, cuando llegas a un club y hay uno de los capitán que dice muchas cosas. Yo creo que eso te demuestra que es un club muy familiar, que todo el mundo quiere dar todo para que el club va hacia adelante. Y yo creo que estoy muy contento que uno de los capitanes me ha venido ahí para la mi rueda de prensa. Yo estoy preparado, yo sé por qué estoy aquí. Entonces, para mí, este cambio no me va a afectar para nada. Como le he dicho antes, quiero volver a ser uno de los mejores medios centros del mundo y lo voy a cumplir. Bueno, vamos a ver si es cierto. Mejores medios centros del mundo. Ojito, ¿eh? Puede parecer, después de estas últimas temporadas, algo demasiado ambicioso. Lo cierto es que para mí, en un momento, si Sócolo fue. ¿De su pasado valencianista dijo algo? No, ha hablado poco. Ha hablado poco. Sí, porque seguramente era tan recorrente Paco que tampoco... Hombre, sí que ha hablado que es una ciudad que eso también es importante, que conocía, en la que estuvo muy a gusto. Pero bueno, también sabes que a veces estos temas se llevan con mucha normalidad, porque hay mucho levantinista con pasado en el Valencia. Pero alguno que otro ha sufrido un poco, me viene a la cabeza David Navarro, por ejemplo, en sus inicios, pues es algo que también quiere un poco dejar ahí en segundo plano. En segundo lugar, no quiere levantar esa bandera. Última declaración, Paco, de Sissoko. Y por contextualizarla, recordemos que llega hasta final de temporada, solo firma por tres, cuatro meses. Y a partir de ahí, ¿qué? Se le preguntaba a Sissoko, ¿tu intención es seguir? ¿Es buscar un escaparate de algo mayor? Esto decía. Yo creo que ahora mismo, firmado por cuatro meses, lo que me importa es hacer bien, jugar como siempre lo he hecho, coger la confianza y dar todo, y al final nos vamos a sentar con todas las personas, el presidente, el director deportivo y los demás, para ver si podemos trabajar juntos más tiempo. Bueno, pues ese es el futuro que prevé Momo Sissoko. Deja la puerta abierta y sobre todo sentarse con normalidad, con el presidente, con el director deportivo a final de temporada, ver el rendimiento y las posibilidades que hay. Bueno, el que también ha hablado sobre este fichaje es el secretario técnico del club, el responsable del área deportiva, Manolo Salvador. Yo creo que se ha ido perfecto. Las pretensiones eran las que hemos conseguido. Bueno, cuando nos sale el tema de Momo, en ningún momento ni el Mixte ni yo nos lo pensamos, porque no cabe ninguna duda que a nivel deportivo lo que nos puede aportar. Y en cuanto al tema de las salidas, pues Gomis no estaba teniendo minutos y fue una decisión también, no ha tenido participación en el juego y parecía que iba a tener muy poca y hablando con él era lo mejor para él también. Y no, pues vamos a ver, se va a ir cedido. Yo creo que se tiene que acoplar un poco la liga española y a ver si tiene suerte y demuestra mejor en segunda división que la temporada que viene tiene un hueco aquí. Más o menos, dentro de las pretensiones, es lo que la dirección deportiva quería. El otro fichaje del Levante se ha presentado esta misma mañana. Tenemos ya las imágenes de esa presentación que ha tenido lugar pasado el mediodía en el mismo escenario. Víctor Casadesus, tres a la espalda. Dorsal extraño, pero es que era más extraño. Era el que llevaba a Luis Nong. Como fueron de los refuerzos que llegaron tarde, eran los dorsales que quedaban. Pues bueno, tenemos en el pasado a Cone, que vistió el número dos. Este año otro delantero como Víctor Casadesus viste el número tres. Pero bueno, es más una anécdota que otra cosa. Un futbolista que hoy era presentado, Paco, pero que ya se ha entrenado, se entrenó en la previa del partido del sábado con los no convocados. Tuvo un par de días de descanso y hoy ya se ha entrenado con el resto de sus compañeros en Buñol, de la misma manera que Sisokó, pero hoy era presentado en Sociedad. Es un fichaje muy de caparros. Ha estado muy pesado, entendiéndose el término, con el futbolista. Ha insistido mucho. Sí, sí, ha insistido mucho. Lo conoce de su etapa en Mallorca. El futbolista también ha reconocido que en esa etapa precisamente es donde más han rendido. Recordemos que es un futbolista que lleva varias temporadas, bastante temporadas, en el Mallorca jugando en primera división, aparte de un par de cesiones puntuales. Esta temporada con el descenso del Mallorca estaba jugando en segunda, que ese es el gran matiz del resto de fichajes, yo creo, casi de Valencia y de Levante incluso, que viene en forma, que ha jugado veintipico partidos, que lleva entrenando toda la temporada y que a diferencia, por ejemplo, de Sisoko, estaría en disposición de que Caparros contara con él prácticamente ya, en cuanto se acopla entiendo a los compañeros. Bueno, pues escuchamos al nuevo fichaje del Levante, recién presentado y procedente del Real Club Deportivo Mallorca. Bueno, buenos días a todos. Sí que es cierto, como han comentado, que ha habido otros equipos interesados. Yo en pocos meses quedaba libre allí en el Mallorca y eso hoy en día hace que tengan más posibilidades y más equipos seguramente. Y a mí me hizo mucha ilusión, como tú has dicho, la llamada de Caparros. Yo lo he tenido a él, él hizo mucha fuerza para que yo hoy esté aquí y luego a mí el club, en todo momento, mi representante, que ha sido quizás el que ha tenido más contacto con Kiko, supongo, me ha hablado muy bien, me dijo que el trato que estaba recibiendo, que tenían, además insistían bastante, le convenció mucho y yo como mi representante, ya te digo, somos uña y carne y vamos, no lo dudé. Si a mí el club, en este caso el Levante, tenía tantas ganas de que yo viniera, el entrenador que está en este club también, pues yo encantado y ahora darlo todo por ellos. Bueno, pues a la espera de que el Valencia, perdón, se pronuncie sobre el tema Otamendi, que ahora mismo es, digamos, la noticia que está acaparando mayor atención, tenemos imágenes del entrenamiento de esta mañana, ya hemos visto algunas, con el protagonismo de Philippe Senderos, estas son ya imágenes de la sesión de trabajo más generales, donde ya hemos comentado que no ha estado Sofía Enfeguli por esos problemas bucales, la novedad también de ver a Hiroshi, el jugador japonés entrenando con el Valencia, y donde el equipo empieza ya también a trabajar pensando en el duelo contra el Betis. Betis, ¿sabes desde cuándo no gana el Betis en Valencia, en Mestalla? A ver, sorpréndeme. ¿Te sorprendo? Uy, si te voy a sorprender. Desde 1986. Y dosis está. Ese es el año que el equipo, que el Valencia bajó a segunda. Sí, prácticamente en 30 años. Ese año, ganó 0-2, ese día, fíjate lo que es la vida, debutaba Alfredo Di Stéfano como entrenador del Valencia, con Jesús Paredes de preparador físico, el que ha estado hasta hace nada con Luis Aragonés, y el Valencia perdió 0-2, y precisamente el gran protagonista del partido fue Gabriel Humberto Calderón, el extremo argentino entonces, hoy entrenador del Betis. Qué curiosidades. Qué cosas tiene la vida, ¿eh? Es verdad que el Betis ha estado algunos años en segunda, pero ha estado mucho en primera en estos últimos 30. Del 86 al 2014 va en 28. Y lo que es la vida, aquella temporada el Valencia bajó a segunda, entre otras cosas porque el Betis en la penúltima jornada pactó de manera, pues eso, un poco vergonzosa un empate con el Cádiz, que salvaba al Cádiz. Cádiz entrenado por Paquito, el legendario exjugador del Valencia. Por hacer resumen de lo que ha sido el entrenamiento, Paco, no estaban presentes, como tú decías, Sofian Fegulir, con unos problemas en la muera, no estaba tampoco Orión Romero, con unas pequeñas molestias musculares, musculares, pero en principio no es grave, es más una cuestión de previsión y, por el contrario, ya están entrenándose, como vemos ahí al fondo, a Filip Senderos y también a Vargas, que está ya trabajando en pleno rendimiento. Incluso Vargas ya, recordemos, tuvo minutos en el partido del Camp Nou. Y Pizzi muy enérgico, muy constante y, bueno, ultimando la preparación. Sabe que, además, el partido del sábado tiene un significado muy especial. Yo creo que el Valencia ahí tiene que refrendar las buenas impresiones que transmitió el otro día en el Camp Nou. Y lo del Camp Nou para Pizzi, Paco, para mí, en el momento en que llegó, con todas las decisiones deportivas de dar salida a futbolistas con mucho nombre, como Vanega, como Canales, como Postiga, creo que refuerza, porque en ello ha tomado parte Pizzi, creo que refuerza mucho la figura de Pizzi, y lo del Betis, como tú dices, debe ser una confirmación de una especie de un punto de inflexión. Bueno, el Betis que llegue... El Valencia ha pasado una semana de jugar en casa del líder a recibir al colista. Repito, 28 años sin ganar en Mestalla, pero eso no significa absolutamente nada. Más bien, significa que algún día esas rachas acaban por romperse. A eso se acoge, sobre todo, el seguidor verde y blanco. Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar en la tele, pero nos queda todavía una hora más de información. Empezábamos a la una y acabamos a las cinco. Ahora, de 4 a 5, vamos a abordar de otros frentes de la información deportiva en Radio 7, 93.9 y 95.4 de la frecuencia modulada. Y nosotros, por supuesto, en la tele mañana volveremos. Si ya lo sabéis, ya lo saben, nos podéis seguir a través de Internet, en directo, cada día, cada programa de Deporte 7, aquí en Canal 7 Televalencia. Hasta mañana, buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!